La Asociación Costuras en la Piela Cepaín ha inaugurado hoy una exposición fotográfica en el Hospital Universitario de Albacete. La muestra está compuesta por las imágenes de la sesión fotográfica que se realizó con motivo de su calendario solidario. Y son fotografías de pacientes de mama, de colon, de pulmón y de tiroides. Unas fotografías que este año han cambiado un poco el rol que llevábamos. Unas fotografías llenas de vida, de color, con mucha alegría, mucho optimismo, siempre lo que Cepaín trata de transmitir. Cepaín ha editado 3.000 ejemplares de su calendario solidario y el dinero recaudado se destinará a la unidad de investigación del hospital. En dos años Costuras en la Piel ha donado 70.000 euros. Esta aportación económica ha permitido contratar a dos investigadores y comprar material fungible. Actualmente hay tres líneas de investigación. Tenemos varios proyectos de investigación. El principal es en tripe negativo, donde estamos identificando nuevos fármacos y nuevas dianas en cáncer de mama. Y luego también tenemos otros proyectos en otros subtipos de cáncer de mama, como es el tumor hormonal, que es el 80% de los cánceres, donde también estamos intentando identificar nuevos fármacos. Por otro lado, otra de nuestras líneas es la de identificar perfiles genómicos que sirvan de biomarcadores para ver qué pacientes van a tener mejor o peor pronóstico, o qué pacientes van a responder a un fármaco o a otro fármaco. En la inauguración de la exposición, pacientes de cáncer e investigadores han arropado a Cepaín. La muestra permanecerá en el Hospital Universitario hasta el 30 de noviembre y después se expondrá en el Hall del Hospital de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.